Esta canción es de el compositor oaxaqueño, ingeniero agrónomo Álvaro Carrillo, por allá de los años 1958. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto a ti, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría por abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.